Haciendo ese comentario de commodities que decías, de hecho, los libros tradicionales de diversificación estructural, los primeros, por ejemplo, Harry Brown coge el oro y no coge las commodities porque sabe que las commodities lo hacen muy bien cuando hay inflación. De hecho, hay un tipo de inflación que tiene que ver directamente con oferta de demanda, con precios, con costes, donde las commodities lo hacen mucho mejor que el oro, que es de nuevo lo que vimos en 2022. El oro debería hacerlo mucho mejor que commodities en una inflación más monetaria o en un momento más de crisis de sistema de dinero, digamos. Y por eso Brown confía más en el oro. Pero otros autores, Sahidi, Ray Dalio, gente así con esa idea de cartera todoterreno, sí que mete las commodities. Lo que pasa es que nosotros pensamos que a las commodities simplemente con meter algún elemento de gestión de riesgos y nos parece que una estrategia de trend following que se puede poner a largo y a corto de acciones, bonos, todas las materias primas, es una manera muy superior de exponerte a ese factor de crecimiento sin que tengas que sufrir los drawdowns y los periodos bajo el agua que puedes sufrir con las commodities. Y si a eso además le combinas que sí que tenemos oro también, o sea que no es que el oro lo quitamos, sino que también lo tenemos, nos parece que tenemos cubierto de una manera mucho más redonda esos dos tipos de inflación. Que al final la inflación, como siempre decimos, hay tantos tipos de inflación como maneras de protegerse de la inflación, pero sí que nos parece que tenemos una protección un poco más amplia, un poco mejorada en estas estrategias que además son un poco más ambiciosas en cuanto a rentabilidad, ¿no? Como Reader Patrimonio o como las carteras todoterreno. Entonces ahí preferimos tener trend following, ¿no? A través de fondos de trend following en Reader Patrimonio y a través de una estrategia de clonación o de réplica de un índice de trend following en la cartera todoterreno a través de los ETFs de Retranstack. ¡Gracias!